Gracias. Saludos, saludos a los pichones de las Américas. Acá están arriba los viejones. ¿Esos son los pichones de las Américas? Gracias. 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 ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ahí está, pues. Ahora sí, amigos. Ya se escucha, dice, por acá. A ver si todos... Actualicen ahí, por favor, el video. Actualicenlo. Ah, ¿no se escucha? A ver, permítame, permítame. Incluso... ...comenzar. Vámonos. ¿Cómo estamos, mijo? Pasan a dar un telón, pome, ya te saludo. Ah, espérame un tanto, voy a conectar el otro. ¡Gol! ¡SUSCRÍBETE! Ahora sí amigos, ahora debe haber mejorado el audio Por favor, ahí los que están conectados En este momento debe escucharse al 100 viejones Ahí está, ahora sí, ya que cambié el micrófono Ahora sí amigos, les recuerdo la carriada En aquel lado tenemos al Orejón y a los Panaderíos En este lado está el Cristian Verde y Chiquitío 1 a 0, arriba el Cristian amigos, 1 a 0 Les recuerdo que se juega a 16 puntos El primero que haga 8 puntos cambia de cancha Está fuera la bola amigos, fue raya del Cristian 2 a 0 Sí, sí, era el otro micrófono el que me andaba fallando Ahora sí, ahí se debe escuchar al 100 Está pasada, vamos a ver Una combina Sigue la bola ahí, fue raya, fue raya del Orejón 2 a 1 Buen saque del Panaderío Comercial Argenis informa el marcador 2 a 2 Dos a 2 amigos, cariada, pareja Aguas Hay madre Hay que compartir viejones, hay que compartir Le recuerdo a la gente que puede enviarme estrellas Es una manera de apoyarme viejones Le pasan por la axil al Cristian Las bolas esas Saludos desde Paraguay Dice mi compa Juan Morel Saludos hasta Paraguay A toda la gente por allá de Paraguay Que juegan cariadas también, saludos Sigue Sigue Buena bola sacada del Orejón Se avivó Teresa 2 Saludos para todos los mandilones Del Tigre Nabolato Que no dejan ir a las cariadas Saludos amigos Tiene demasiado alcance este Cristian Estamos en Guasave Sinaloa amigos No hay que revelar más secretos Porque Saludos a la gente de por allá de Oklahoma Estamos en Guasave Sinaloa amigos Saludos desde Yuma Arizona Están Recuerdo que va a la cariada 3 a 2 Arriba el Orejón 3 a 2 3 a 2 Malas a malas Va empezando apenas Saludos desde Phoenix Arizona Viejón Saludos No hombre que se va a callar Es enfadoso Tiene toda la tarde gritando Sigue 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 Mira Mira Bien claro En el Orejón Que les digo Que les pasa por la axila Al Cristian Saludos desde Washington Desde Utah Dicen por acá Se están comunicando Saludos 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 para el Gato Saludos para el Gato Que se me fue ahí Saludos para el Gato Pelochi Que está atrás Dice Saludos Sigue Sigue amigos Saludos desde Paraguay La Chacarita Viendo el juego, dice mi compa Renato Ánimo, Cristian está al nivel del BOE Pues yo pienso que sí Más o menos, amigos, en cuestión de careadas Vámonos pues, careadas, amigos Sigue, buen tope el orejón a una mano Es la única manera de alcanzarlo, sigue Así, la hermano del chiquitío Vamos a ver, buena combina Y la trajo el Cristian, muy bien Sigue 3 a 2, amigos, la careada Saludos al condón de Navolato, dicen Saludos al compa Beto, hasta Yuma, Arizona Sigue, sigue, sigue Le sacó las manos el Cristian pensando que el orejón iba a sacar la bola Buscando la rosada, el Cristian pensó Pero nada más se la dejó ahí el orejón Ay, eso le dolió adelante Buena combina del verde Saludos al profe Chivo, como no, de parte de mi compa Juan Álvarez, hasta la Trinidad, viejo, le mandamos saludos Saludos, andan muy perdidos las careadas Me hace que a usted también le pegan por no venir Saludos al compa Shinola, ya está en línea el viejón, saludos Saludos desde Guajutla, Hidalgo, saludos Está bueno el saque atrás del Cristian Comercial Argenis, informe marcador, 4 a 2 Arriba el orejón Me recuerdo que Comercial Argenis está en León Fonseca frente a la primaria Saludos amigos Sigue, sigue Buen tope del orejón Y lo agarraron al verde Qué buen claro del orejón 5 a 2 Otro tope del orejón Lo está cerrando el orejón al Cristian 5 a 2 Les recuerdo amigos A qué lado tenemos al orejón y a los panaderíos En este lado está el Cristian, verde y el chiquitío Saludos para el ruso de Llevavito Saludos al campo para Stockton Andamos en San José, a las Cariades Mira, sigue, sigue Buena bola el panaderío Tranquila, tranquila, tranquila viejo Está fuera la bola amigos Comercial Argenis, informe el marcador 7 Ah caray 6 o 7 pues Mira que el vedor la atravesó ya Mírasela Cambio de cancha Se quedó en dos malas el Cristian Les recuerdo que a partir del 17 de este mes amigos Nos vemos por allá por Apatseñán, Michoacán A toda la gente que guste apoyarme ahí para los viáticos A mucho gusto, ahí me deja un mensaje en la página Vámonos 2-0 Saludos para el tremendísimo Rusillo de Culiacán Saludos para la tanga Acá andamos jugando en Yuma, Arizona Dice mi compa Edwin Anda mal, anda mal este Cristian Este, que horas es en México, en Paraguay Ya son más de la media noche Ahorita les digo que horas es aquí amigos Son las que trae siempre Son las 9.46 aquí amigos Así es, saluditos a mi compa Chinola Que trae de chofer a su esposa Dice el viejón Saludos, saludos viejón Gracias compa Abel Payán Gracias viejón por las estrellitas Gracias Alguien está quemado ahí Vamos a ver, el Cristian se quemó al momento de brincar José Ramírez Pues con esas estrellas me apoya En la transmisión en vivo Un mandalas Saludos para la gente de Limón de los Ramos Saludos Saludos al tremendísimo Chori Desde Angostura Perdón, al Chori de Angostura Desde Nogales Dice mi compa Gerardo Vámonos pues 2-0 O 2-1 No me acuerdo ya 2-0 amigos 2-0 Arriba el Orejón Cero buenas para el Orejón Dos malas para el Cristian Saludos a mi compa Abel Payán Inga Tú ahora sí te luciste Abel Payán Saludos viejón Muchas gracias Saludos a los plebes de Buen Retiro Desde Mexicali Ahí le mandamos saludos Se fue el balón Para allá En un tren 2-0 Que rollo enero El Orejón Cero buenas Dos malas el Cristian Si wey Javier Tejada Saludos amigo Muchas gracias Saluditos Dice Desde acá Desde Tijuana Pero somos de Guamuchil Compa Envía saludos Para la gente del Gato De Lara en Costura Como no Saludos a toda la gente Por allá del Gato de Lara No hable nombre Mexicali al Rorro Dicen porque se va a espantar Aquí está el Rorro Que no te nombremos Mexicali Porque te van a temblar Las piernas Dicen Jajajaja Tampoco abona mucho En el Rorro ¿Qué? Hoy sí que gana No ha de cuenta Que llega la regalona Dicen Jajajaja En el rancho Que tiene fritos Que trae una lana Si Ay juega La fregada Jajaja Como que tiene Saludos para la cancha De los pinos Saludos Ahí en el Campa José Luis Dígale aquí Pariente No dice que es Antochilo Aquí están diciendo Que el Rorro Nomás llega Entrando a Mexicali Y que lea Mexicali Y ya le pierden las piernas Rorro Rorro Pues que el otro Dice una cosa Fácil Fácil A la mano De los panaderíos Y está buena La bola Pues raya Del orejón Como dice Que va a robar Para Mexicali Fíjate nomás Fíjate nomás Mira Sigue Está malo Levanta el panaderío Ya lo marcaron Está sostenido Dice por acá el vedor Recuerda que el vedor es el bombas Dos a dos amigos La jugada, dos a dos Y lo agarraron al verde Entrando al medio Saludos para las piedras Saludos para la cancha Los tres potrillos, como no, saluditos viejón La cancha de los tres potrillos Como no Ah, perdón, no mire el mensaje Que me están pasando como 50 mil Ahí los mensajes Bueno, para grabar Estudio papá Estamos en Guasara de Sinaloa No puedo decir la cancha Porque luego cae bronca Desde Este... Saludos desde Houston, Texas. Saludos. Es que no puedo decir la cancha viejo, porque la neta me dijeron que no la dijeron, así que... ...porque todavía anda brava la ley. Saludos a las muñecas de la Cuchilla en Tortas. Almollejas. Pues le están robando, amigos, al Christian. Se esperaba un poco más en esta careada, así que... No, no es torneo, amigos. Son careadas. Aquí se amarran, aquí se juegan y aquí pagan. Saludos para el Ranas, allá en Tijuana, de acá de Huamuchi, dice mi compa Samuel. Saludos desde Parácuara o Michoacán. Saludos. Saludos para... desde Yucatán. Saludos viejones. Pura viveza, está jugando el orejón con ese remazo, con ese tope. Pura viveza. Un abrazo. Un buen saque atrás, vamos a ver. Saludos, saludos Marlon Reyes, saludos Saludos a La Paz, Baja California Saludos amigos Uno claro fino Comercial Arcanis amigos Les informa 3 a 2 arriba El orejón Fácil a las manos Y buena bola El orejón, saludos a mi amigo Plus Volleyball, saludos Comercial Arcanis informa 4 a 2 Amigos Son reglas Diferentes amigos El Volleyball tradicional Y está mala la bola Por ejemplo ahí esa regla Es de que si chocan no pueden Y parece ser que se lastimó el Cristian Allá se cayó amigos Parece ser que se lastimó la pierna Allá al Cristian Está llorando del dolor Allá Le recuerdo que si hay una lesión Si hay una lesión No paga nadie amigos Porque no se termina la jugada Pues no No hay ganador Pues para que me entiendan Pues puede ser Puede ser Porque está muy Allá muy Pues para que me entiendan de cómo se amarran los jugadores. Yo soy el Laxel, se le chico en tu video, güey. Mire, dile qué es eso. ¿A quién fuiste? ¿Fuiste a quién, verdad? Mejor que el Laxel, todo. Saludos, Campo Alejandro Castillo. Saludos, viejón, saludos. Pues sí, pero son reglas, pues son reglas de las cariadas, que si hay una lesión no puede continuar el jugador. No hay ganador, amigos. Saludos para todos los plebes de Capomas que están viendo la cariada en el campo de Abús Valenzuela. Saludos. Es lo que les digo, pues mientras el jugador no puede jugar, no hay ganador, amigos. No la vamos a ver. Chequen el par ahí, a ver. Que lo tajen con una trusa. Sí, pues como les digo Ya depende de cómo se hayan amarrado Por ejemplo, acá se dice a chile torcido Quiere decir que si se lesiona Tienen que terminar los dos que quedaron A como sea Pero pues ya ahí depende de ellos Sí, sí, no son reglas escritas Pero son reglas de las cariadas Bueno, la gente que va llegando Quiso recorrer una bola El Cristian hacia atrás Y parece ser que solo el tobillo La cariada iba Tres buenas para el orejón Dos malas para el Cristian O cuatro buenas parece ser que llevaba el orejón Sí, cuatro buenas A dos malas el Cristian Pero pues ya depende de ellos Como se hayan amarrado Que se vayan a penales Que se vayan a penales de la raza Y no tenía nada Levanta los copas y en aquella tiempo Penales directos Que se vayan a penales de la raza Está aferrada y no sabe de cómo va Pues eso sí no sé Puede ser que va muy robada Pues ya depende de ellos Ya depende de los jugadores Como se hayan amarrado Pues lo que les digo Pero pues si va muy arriba el orejón Pues creo que cuatro buenas Cuatro buenas a dos malas que llevaba el Cristian Ya se hizo mucha bola ahí No creo que salga la jugada No pues a los que le fueron al Cristian Pues va a querer que no se meta Eso es de rigor Así es con pomada de la campana No hombre ya estuviera ahorita brincando el viejón No no es el chino y el chubi Saben andarán Nomás llegan del otro lado Se vuelven chipilones No les divierten los billetes de 500 Saludos al perro bravo de Villajuares ¿Qué pasó ya? Pues el refri Y si no quieren entrar Pues el dinero se queda del refri Y es lo que quedamos acordando Oye es lo que acordaron Que si no entra el jugador El refri se va a quedar con el dinero El tontito le dicen Así es no es el primero ni el último Que se raje exactamente Como han salvado dinero de los tobillos La verdad Allá también por Villajuares Pasó un agualito Pero o sea Aquí lo que dicen De que 5 a 2 Sí pues aquí ya iba Ya mucha ventaja Ya se dice que cada quien le quiere pagar por fuera Lo que está haciendo el gato Le regalo lo acepta Si le vale ver Si no acepta Si no acepta Lo que está haciendo el compa Le regalo es 100 pesos Teraguito Teraguito Oye está buena esta careada Mano mano la van a terminar La van a terminar aquí Esto que se apostaron en contra Ah como va Así la van a terminar mano a mano Ahí está amigos Este es un cariadón ¿De qué? ¿De qué? ¿De eso no es el peito viejo? Aquí viene a jugar No viene a hacer peito No termine la careada Si yo le doy ¿Qué va a hacer? No viejo Aquí no viene a hacer peito Viene a jugar Y si usted tiene Ya está perdido Ya está perdido Solo pasó lo viejo Ya está perdido Solo pasó lo viejo Estamos en el último punto Aquí no está perdido Para que saque el último punto Compa Uy Pero Pero Es mucha Es mucha la diferencia Está por fuera Está por fuera Lo que sigue Lo que sigue Está por fuera Está por fuera Está por fuera Está apostando Está apostando por fuera Viejo Lo que ellos se pueden pagar Viejo Usted no tiene opinión Porque yo no estoy ofreciendo Le estoy ofreciendo a él El punto que cuenta Yo lo sape con él Yo solo Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo sape con él? ¿Cómo? ¿Y si él no sabe jugar? ¿Por qué? Yo tampoco sé jugar No sé jugar Pero ¿a qué? Mira ¿Cómo? ¿Cómo yo supe acostar Y él supe acostar? ¿Cómo él supe acostar Y yo supe acostar? Igual Yo tampoco no sé jugar No hay viejo No tiene palabras ¿Qué? Nomás le pongo un trato ¿Quién? ¿Quién es tu palabra? ¿Quién? Yo Los puntos que hicieron falta Se los hago yo Solo pasó No, 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 no Déjense de eso ¿Eh? ¿No? No, no, así ¿No? ¿No? ¿Eh? 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 Bueno amigos La cariada no va a jugarse ya ¿Eh? 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 Si pues está buena la legata esta Pues lo que yo les digo pues Está buena esta jugada Que lo que pasa es que se apostaron en contra Y pues Obviamente por lo que de afuera Pues no No pagan pues Y mi compa le dice que se van a jugar mano a mano Así como va la cariada Dame dinero porque yo lo traigo casado Y no quiero participar en este pecho Tiene la voz del halcón de la sierra el viejo Bueno amigos voy a cortar Parece ser que va a haber otra jugadita Así es que estén pendientes Ahorita regresamos con ustedes Esta jugada no salió Esta jugada no salió Esta jugada no salió